Hola amigos, el día de hoy les traigo algo totalmente diferente a lo que les he presentado aquí en este canal, hoy les traigo cómo elaborar un jabón casero, aquí vamos a usar varios jabones, vamos a combinarlos para tener un jabón líquido que lo podemos usar tanto en la lavadora como para lavar a mano, es muy fácil y económico para prepararlo los dejo con los ingredientes lo que vamos a necesitar es media barra de jabón, en este caso estoy utilizando este sote que es de 400 gramos, pueden usar uno pequeño creo que son de 200 gramos o si no la mitad de este, vamos a necesitar también vinagre, tiene que ser blanco, jabón líquido para trastes, vamos a necesitar sal, recuerden que siempre en la descripción del vídeo les dejo las cantidades exactas de lo que vamos a utilizar, vamos a necesitar también agua, vamos a necesitar bicarbonato de sodio y detergente en polvo, el de su preferencia y bueno de este jabón vamos a necesitar como ya les mencioné la mitad, entonces vamos a partirlo en dos partes iguales para que sean los 200 gramos pueden usar cualquier jabón, pueden usar jabón de tocador si quieren, si no les gusta tanto el olor del jabón sote, el que ustedes puedan conseguir de lavandería bueno ustedes como pueden ver aquí estoy usando este rayador que ya no ocupo en la cocina, es para rayar el jabón vamos a rayar esta parte que fue la mitad y bueno vamos a poner a hervir agua, esto en lo que rayamos el jabón aquí tengo un litro de agua y bueno voy a esperar a que esté hirviendo una vez que ya tenemos aquí el jabón rayado y el agua ya está hirviendo, vamos a agregarlo yo les recomiendo irlo agregando poco a poco ya que como pueden ver yo lo agregue todo al mismo tiempo y lo que pasa es que nos va a costar un poquito más de trabajo disolverlo así entonces si ustedes van agregando poco a poco y van mezclando se va a ir fundiendo más rápido el jabón aquí miren como lo eche todo entonces se vuelve a unir y va a tardar un poquito más en disolverse pero bueno no pasa nada simplemente es un poquito más de tiempo miren vamos a ponerlo a fuego lento aquí como pueden ver el jabón está subiendo por estar haciendo ese movimiento del mezclarlo aquí ya se va disolviendo el jabón vamos a continuar mezclando recuerden de tenerlo a fuego lento si no va a subir bastante la espuma bueno aquí miren ya pasó un ratito de estarlo moviendo aquí y cada vez se va quedando menos jabón en la cuchara aquí ya puedo ir moviendo ya es muy poquito el que queda vamos a tratar de disolverlo lo más que se pueda y bueno aquí ya prácticamente está disuelto ya no queda nada si quedan por ahí algunos trocitos bueno pues no pasa nada pero la idea es disolverlo lo más posible bueno ahora lo que voy a hacer es agregarle sal de esta misma forma van a ir agregando poco a poco yo la agregué toda y al principio el jabón empezó a espesar así como pueden ver cambia de color empieza a hacerse un tono claro y empieza a hacerse un poco espeso pero como yo le agregue toda entonces el jabón digamos que espeso demasiado y empezó como a cortarse aquí lo pueden ver pero de todas formas esto no afecta para nada lo único que van a hacer es continuar moviendo al final lo voy a batir eso se los menciono por si a ustedes les llega a pasar no crean que ya se echó a perder la mezcla ni nada por el estilo bueno aquí como pueden ver miren ya se está disolviendo un poquito más y ahora lo que voy a hacer es agregarle el bicarbonato aquí si van a tenerlo al fuego lo más lento que se pueda y lo van a ir agregando poco a poco si ustedes lo agregan muy rápido aquí les voy a mostrar un poco ustedes van a ver como empieza a subir bastante entonces se les puede derramar aquí en la estufa entonces lo que pueden hacer si en caso de que se les empieza a subir demasiado como cuando estamos hirviendo la leche que se puede tirar podemos apagarlo y esperar a que baje un poquito y volver a prender nuestra estufa pero a fuego lento y bueno aquí ya voy agregando poco a poco si lo agregamos poco a poco no sube vamos a ir dándole vuelta vamos a ir mezclando y no se va a derramar bueno aquí pueden ver que se está generando bastante espuma pero ya no sube aquí vamos a continuar hasta que se disuelva por completo el bicarbonato bueno entonces una vez que ya se disolvió bien el bicarbonato ahora lo que hice fue pasarlo a un recipiente ya lo retiré del fuego aquí como pueden ver estoy usando un bote de plástico y ahora lo que voy a hacer es agregarle el vinagre de la misma forma vamos a ir agregando poco a poco ustedes pueden ver como hace efervescencia y también empieza a subir entonces vamos a ir agregándolo poco a poco esperamos que baje un poquito la espuma y volvemos a agregar bueno aquí ya está totalmente aquí ya agregué todo el vinagre vamos a continuar mezclando y bueno aquí ustedes pueden ver ya como va quedando ahora lo que voy a hacer es agregarle el jabón para lavar trastes estoy yo agregando casi la taza completa es un poquito más de 3 cuartos pero pueden agregarle la taza completa vamos a continuar mezclando también para que se integre el jabón vamos a continuar vamos a poner ahora a calentar un poco de agua yo la calenté en el microondas y lo que hago es ponerla aquí en el recipiente donde estuve mezclando el jabón esta agua debe de estar casi hirviendo esto va a ser para poder limpiar para aprovechar todo este jabón que no se quede aquí en el recipiente y se lo vamos a agregar aquí a nuestra mezcla aquí ustedes pueden utilizar la batidora si quieren o pueden agitarlo con un batidor de globo o igual con la misma cuchara no se preocupen la batidora no le va a pasar nada al contrario una vez que terminan la enjuagan y va a quedar súper limpia volvemos a hacer lo mismo aquí cada vez que agrego agua es un litro creo que no se los mencioné pero bueno le ponemos el litro de agua y vamos a terminar de limpiar este recipiente agregamos aquí nuevamente a nuestra mezcla y volvemos a batir ya sea que lo mezclen como les mencioné con una cuchara con un batidor de globo o como lo estoy haciendo con una batidora vamos a continuar si están usando la batidora hasta que suba la espuma que llegue hasta la capacidad del recipiente aquí como pueden ver miren ya está al máximo del recipiente y bueno lo que vamos a hacer ahora es dejarlo yo lo dejo de un día para otro para que empiece a espesar miren aquí ya al otro día pueden ver que esto hace como una especie de cuajado en la parte de arriba y ahorita van a ver al meter la cuchara como queda como una especie de gelatina en la parte de arriba y el líquido se va a la parte de abajo entonces lo que voy a hacer ahora es mezclar nuevamente y de la misma forma podemos usar la batidora para que se integre más entonces es lo que voy a hacer con la batidora voy a mezclar nuevamente hasta que se termine de incorporar todo lo que está lo que es el líquido con la parte sólida y bueno ahora lo que voy a hacer aquí es en 2 litros de agua voy a... esta agua ya es a temperatura ambiente voy a agregar el detergente en polvo ustedes pueden usar el que ustedes gusten yo estoy usando el blanca nieves pero pueden usar el que ustedes quieran el de su preferencia aquí agregué 200 gramos y bueno voy a mezclar hasta tratar de disolver lo más posible este detergente y les recuerdo que esta ya es agua a temperatura ambiente y son 2 litros de agua y aquí ya tengo esta mezcla que ven ahorita ya está en un recipiente mucho más grande es una cubeta de 10 litros y bueno ahora lo que voy a hacer es agregarle la mezcla miren aquí como pueden ver ya está espesa ya está totalmente integrada esto por haberla batido y bueno aquí al final lo que vamos a hacer nada más es batir batir todo para que se mezcle ahora el agua con el detergente con la mezcla que teníamos este ya es el último paso como pudieron ver es algo súper sencillo y los ingredientes son muy económicos bueno pues al final aquí tengo 5 litros en este recipiente que es de jugo me parece y aquí en este otro tengo y bueno esto al final puede ser que espese un poco más y si esto pasa simplemente le agregan un poco de agua y agitan su recipiente aquí les muestro un poquito como he usado este jabón y el resultado que me dio aquí es un trapeador como pueden ver está sucio este es el color original entonces en la parte de abajo se puede ver cómo está sucio y bueno entonces lo que voy a hacer aquí es a mano voy a poner un poco de agua aquí en el lavadero y ahora le voy a agregar el jabón aquí tengo cada vez que lo usemos vamos a agitarlo un poquito porque tiende a hacerse espeso solamente en la parte de arriba y bueno esa es la cantidad que ustedes ven la que voy a agregar y ahora lo que voy a hacer es aquí presionar primero miren aquí se puede ver cómo empieza a soltar la mugre ahí se ve más claramente y ya empieza a hacer un poco de espuma al jabón aquí nada más estoy restregando un poquito en el lavadero pero siempre lo que hago es lavarlo así a mano y miren aquí pueden ver la espuma que hace el jabón y también pueden ver ahí la mugre que saca pueden ver cómo está de sucia el agua y bueno aquí voy a continuar tallando hasta dejarlo lo más limpio posible bueno hasta que quede totalmente limpio bueno aquí como pueden ver ya se desmogró un poquito lo que voy a hacer ahora es enjuagarlo y vamos a quitarle entonces todo el exceso de jabón miren aquí pueden ver la espuma que hace todavía este voy a llenar aquí para enjuagarlo bien y como pueden ver se desmogró bastante bien y no fue mucha la cantidad que le eché de jabón si ustedes consideran necesario lo único que pueden hacer es volver a ponerle jabón tallarle una vez más y con eso será suficiente bueno miren aquí al final ya estoy enjuagando como pueden ver ya tiene otra vez el color verde ya se ve limpio ya tiene el color que es el color original aquí lo pueden ver comparando con la parte de arriba y bueno amigos esto es nada más darles un poquito una demostración de cómo es que funciona este jabón cómo es que queda y algunos de los usos que ustedes pueden dar y este jabón es muy bueno muy útil para la ropa de color más adelante en otro vídeo les voy a compartir un jabón que también ya realicé y que también ya lo utilicé que es un jabón para ropa blanca para ropa clara ropa blanca y que desmogra también bastante bien más adelante se los voy a compartir en otro vídeo y bueno amigos pues espero que este vídeo les haya gustado de verdad espero que les sea útil ustedes prepárenlo van a ver que les va a gustar el resultado bueno aquí les dejo esta idea espero que alguien les sea de utilidad y bueno pues muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo no olviden compartirlo suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho ahora voy a continuar con vídeos similares a este compartiéndoles algunas ideas espero también les sean de utilidad y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y